El objetivo principal de estas taulas matinales es facilitar la conciliación. Estas clases comienzan a funcionar a partir de las 7 de la mañana, atendiendo a los alumnos hasta que comienza la jornada lectiva. El servicio de la aula matinal forma parte del Plan de Apertura de Centros, que ha ido extendiéndose desde su opuesta en funcionamiento en el curso 2002-2003 y cuya red está integrada en el próximo curso en toda Andalucía, por 1.480 colegios públicos. El año pasado utilizaron este servicio 6.018 niños almerienses. La prestación se financia con un precio público de referencia de 15 euros al mes, sobre el que se aplican bonificaciones que pueden llegar hasta la gratuidad total según la renta familiar. En concreto, el pasado curso 2010-2011, el 34% del alumnado obtuvo bonificaciones de hasta la mitad del precio, mientras que el 31,2% recibió el servicio de forma gratuita. El pasado julio, el Consejo de Gobierno aprobó una inversión por un importe global de 29 millones de euros para la contratación de este servicio de aula matinal durante los dos próximos cursos.